Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y bueno, parece ser que de la ficción a la realidad, Michelle Renaud y Matías Novoa, pues se casaron en una boda muy íntima, donde solamente había familia y amistades muy cercanas. Vieron la exclusiva a la revista Caras. El miércoles pasado se dieron los rumores de esta boda. Le vio entrando en una boutique en Polanco de vestidos de novia. Ayer la revista Hola publicó su más reciente portada, en la que posan recién casados. Ellos públicamente no han compartido imágenes de su boda, pero sí se sabe que los hijos de ambos estuvieron presentes. Las revistas han dicho que, pues, uno de sus planes futuros se encuentra el deseo de concebir un hijo juntos. Fue una sorpresa la boda para muchos. La verdad es que ellos ya habían hablado de unirse en matrimonio en medios de comunicación. De hecho, Michelle Renaud compartió en su cuenta de Instagram y Facebook Watch video donde aparecen con sus hijos abrazándose. Matías tiene un hijo de 11 años y un hijo de Michelle de 6. Parece que ya están conformados como toda una familia. Lo importante es que sean felices. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!